Damas y caballeros, Sami Zayn contra Gunter esta noche en Monday Night Raw. Esto va a ser un gran combate para Gunter y Gunter le va a patear al trasero a Sami Zayn. El ring general va a retener y va a ganarle a Sami Zayn. Repito, Sami Zayn vs Gunter por campeonato muy pesado esta noche en Monday Night Raw, 7 de octubre del año 2024. Al final del día, Gunter está a un nivel muy alto. Ahora mismo Sami Zayn no puede tocar a Gunter. No, 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 nunca, never, never, never. Comenta, señores, activa la campana y suscríbete. ¿Qué debería pasar esta noche entre Sami Zayn y Gunter? ¿Tú eres Team Sami o tú eres Team Gunter? Como todo el mundo sabe, estamos acabando de llegar de Bad Blood, donde el pasado sábado Gunter fue confrontado por Bill Goldberg. Eso fue un pequeño confrontamiento muy interesante, donde me gustó bastante lo que vimos entre Bill Goldberg y Gunter. Y posiblemente tengamos la idea de, posiblemente tengamos el gran combate de Bill Goldberg contra Gunter en un futuro. Tal vez no lo dan para Crown Jewel, diría yo, si Triple H puede hacerlo o lo va a hacer. Pero ¿qué te piensas, señores? Mi nombre es Ezey Latino, prende tu like, le doy la campana. Estamos rumbo a Crown Jewel, noviembre 2. Crown Jewel, noviembre 2. 30 de noviembre, es Seres Sobrevivientes desde Canadá. Crown Jewel, noviembre 2, desde Arabia Saudita. Yes, sir. Este es el WrestleMania de los árabes. Póngalo de esa manera. El WrestleMania de los árabes es Crown Jewel 2. Crown Jewel, noviembre 2. Comenta, suscríbete y activa la campana. Además, señores, tuvimos el regreso de Roman Reigns del pasado. Bueno, ya Roman Reigns regresó y ganó el sábado. El regreso que tuvimos fue de Jimmy Uso. Jimmy Uso es back el pasado sábado. Y ayudó a que Roman Reigns ganara. Saludos para todos los muchachos que están conectados. Saludos, 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 saludos. Comenta, comenta, suscríbete. Estamos activos, señores. Aquí hablando de Monday Night Raw. Monday Night Raw picante. Hay que admitirlo, este Monday Night Raw está interesante. También, señores, en las próximas semanas, Monday Night Raw va a pasar a ser dos horas. Según ha reportado, en las próximas semanas, Monday Night Raw lo van a poner a ser dos horas. Monday Night Raw no va a ser tres horas. Van a ser dos horas hasta enero. Después, cuando empiece enero, que va a empezar Netflix, lo van a convertir en tres horas de vuelta para atrás. Vamos a ver qué va a pasar, señores. Comenta, comenta abajito. Qué opinas tú de estas luchas que estamos hablando aquí de los segmentos. También tienen, señores, señores, que tenemos un combate de Jey Uso contra nada más y nada menos que nuestro Javier Woods. Y también tenemos un combate de Sheamus vs. Nada más y nada menos que Pip Dune. Pip Dune. Un combate interesante. Y yo sé que de seguro vamos a tener aquí un segmento de los YSX. Y solamente Shaq Gebo va a decir algo esta noche. También tenemos que saber qué va a pasar con Damien Priest y la mami Rhea Ripley. Otra controversia, lo que pasó el pasado sábado con Dominic Mysterio. La manera que ganaron. Hay una nueva miembra del Judgment Day que es Raquel Rodríguez. ¿Qué va a pasar con todo esto que estamos hablando aquí? Raquel Rodríguez, la nueva miembra del Judgment Day, del Día del Juicio. ¿Podrá Raquel Rodríguez aprovechar este momento de ser nueva miembra de Judgment Day? Según yo estuve leyendo en el internet, el pasado sábado, la manera que terminó el combate de Liv Morgan y Rhea Ripley. No debió de terminar de esa manera. Hubo un botch donde Raquel Rodríguez salió muy temprano a atacar a Rhea Ripley. Y el árbitro la vio y el árbitro tuvo que llamar la descalificación. Mucha gente está diciendo que ese combate de Raquel Rodríguez, o el combate entre Liv Morgan y Rhea Ripley, fue bocheado por Raquel Rodríguez. El árbitro no tuvo ninguna otra opción que llamar la descalificación. Pasó un error ahí. Y hubieron otros datos que pasaron muy interesantes. Porque después que Bad Blood se fue fuera del aire, vimos como Kevin Owens atacó a Cody Rose cuando Bad Blood se fue fuera del aire. Algo que nadie esperaba. Hay que ver qué va a pasar con eso entre Kevin Owens, Cody Rose, el oficial Turnhill. Kevin Owens se convirtió en villano por fin el pasado fin de semana. Vamos a ver señores, ¿qué opinan ustedes? Comenta, activa la campana, mi nombre soy latino. Comenta, suscríbete, disfruta de este gran combate del WWE 2K2024. Estamos en vivo en directo hablando de Monday Night Raw. Yes, sir. Levant, las barriolas. ¡Un asurowy! El elbow caught him right on the bridge of the nose. Uh-oh. Deja en contacto. Haciendo los tables there. Answer after answer for each other's offense here. Moves outside. ¿Cuál es el plan aquí? a table and guys I don't think there will be any play settings he returns to the ring hooked up in the corner exploder is it enough here in a kick out in two very close fatigue clearly setting in he's reeling slowly getting up look out side dive absolutely throwing all caution to the wind spinning in the face of danger and a stop to the gut too oh man he is fired up now perhaps looking for some kind of equalizer here and when he's got that chair you know he wants to send a serious message he's looking a little weary now they've definitely taken their lumps at this point their opponent is not messing around Sammy Zane retaliates oh 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 wicked kick to the lower back escape just in time he was elusive there back of his neck and he gets delivered back into the ring and just planting them with that DDT there these are dangerous attacks on their own but now the damage is exponentially multiplying climbing up to the top now he's begging him to get up so he can put him back down up high spotting from the top constant attacks from Zane yeah Sammy now fully in control got him set up in the corner of the ring here it comes guys look at this oh my Boston Crab and look at the knee right in the back of the neck Pony gets out perhaps some renewed life in him now he's outside the ring now hope he's got a plan he's back into the ring oh my god as Sammy ended it there the cover oh he was almost finished can you imagine how much escaping that pin must have cost him I can these are the moments where you really find out how tough you are boom no doubt Sammy just ended this high risk territory for Zane oh my god look out what a reckless attack off the top rope putting it all on the line we are seeing a lot of guts a lot of determination out there you have to wonder where that one turning point to end this will come from an impactful display of offense we just witnessed there and he's been concentrated on that area throughout this one he knows every blow there weakens his opposition more each time and now Zane has all gears in motion Zane has got everything going exactly how he wants it reversal can he take advantage he's looking for an implement of destruction under the ring and he's got the hardwood in hand and you have to imagine a sinister plan for what comes next climbs back inside look out suicide died to the outside Paul does it better that is the attitude of a daredevil the ability to take risk with minimal trepidation no fear absolute reckless abandon impressive sequence from Sami Zane yeah such intensity from Zane right now oh ho able to turn it into a suplex outside the ring now he has no need to rush and that negates Zane's offense whoa 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 look at this raw power gut-wrench suplex step back again yikes big four arm oh a neckbreaker this one is headed outside guys he steps foot in the ring again Sammy predicts it oh things just change in a big way there is no reason for him to be out here but where are they oh my this can do it that's it and Sami Zane is your winner he was able to push aside the metaphorical noise in this one and secure the victory the odds were stacked against them but they are standing tall now yeah but they shouldn't expect the same results each time they got lucky here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here thank you so much for coming to be out here Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador, todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like, que te da la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Chao. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.